El día de hoy iniciaron las inscripciones para la nueva oferta educativa que ofrece el Área de Ciencias de la Salud, así lo dio a conocer el Secretario Académico de dicha área, Armando Flores de la Torre. Iniciamos el día de hoy, hicimos un calendario que va de 75 folios en 75, 75 folios iniciamos en un turno matutino, 75 en un turno despertino, el pago de la inscripción lo tienen que hacer en la caja del edificio 1 del Área de Ciencias de la Salud, después y su pago de su certificado médico. Posterior a ello, en el calendario viene que tienen que ir al hospital virtual, que está en el tercer piso de los laboratorios, hacerse su examen médico, donde se les hará un grupo sanguíneo y una entrevista con médicos, toma de signos vitales. Después de eso hay que acudir al departamento escolar del edificio 1, que está en el segundo nivel, y ahí van a entregar su documentación. Todo esto tiene un calendario, les decía, de 75 en 75, para que la gente no esté formada esperando horas de su turno. Entonces, una vez que terminen con estos documentos, ya están inscritos oficialmente a la universidad. La documentación que se requiere traer para inscribirse es una fotografía, acta de nacimiento, certificado de secundaria, de bachillerato. Si no lo tienen, hay que traer una constancia, su CUR, y si tienen seguridad social de cualquier tipo, si no tienen que acudir al CASE, para que los afilien a niños. Cabe señalar que las nuevas licenciaturas son bioquímica, biotecnología, salud pública y fisioterapia.